Llamamos, por favor, a don Josep Luis Trapero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 la Acción Popular. Con la venida del excelentísimo señor presidente de la sala. Buenas tardes, señor Tropero. Buenos días, perdón. Mire, en relación con los hechos ocurridos en torno a la Consejería de Hacienda el día 20 de septiembre del 2017, le pregunto, ¿hacía usted uso del teléfono móvil 627-482-917? Sí. ¿Hice usted 21 llamadas al señor Jordi Sánchez ese día? Creo que no fueran 21, pero sí hice unas cuantas llamadas, sí. Constan en el atestado 2017-101743-116, 21 llamadas. Vamos a intentar, señor letrado, las preguntas que no tengan la referencia del atestado. Entendido, señor presidente. ¿Recibió usted 16 llamadas del señor Jordi Sánchez ese mismo día? La misma respuesta. He hecho la matización porque algunas son intentos, porque he visto evidentemente las diligencias solo hacía la matización esa, de que no todas fueron llamadas, pero bueno, hice unas cuantas y recibí unas cuantas. Es cierto que la primera llamada fue en torno a las 12 y 12 minutos de la mañana. Exactamente. Y la última llamada a las 22.23. Sí. ¿De qué habló en tantas llamadas con el señor Jordi Sánchez? Pues mire, yo hablo sobre todo de tres cuestiones. Bueno, recibo primero. Antes de eso, hay una llamada sobre una hora antes del conseller Forn, que es el que me dice mayor, le llamará el señor Sánchez para intentar pues ayudar, mediar en los hechos que estaban teniendo lugar en el departamento de Economía. Digo que debe ser hacia las 11 porque sé que esa llamada tardó, yo la esperaba por lo que me había dicho a los cinco minutos y no fue así. Y yo con el señor Sánchez, él llama y entonces el mensaje que me da es que, bueno, en la medida que pueda, y sí que dijo con la gente que yo, digamos, tengo ascendente, no sé si fue la palabra, pero por ahí va, pues intentar ayudar. Las primeras que tenemos antes de la una cosa así, no sé las que hay ahora, pero fueron tan solo para poner en contacto a los operativos que teníamos nosotros en el departamento con una persona que se llama Xavi Albo, no me acuerdo el apellido, creo que lo declaré, creo, en la Audiencia Nacional, pero vamos, en los operativos las personas que estaban allí saben el apellido de esa persona. Y por tanto, las llamadas tenían ese objetivo. Luego, hay alguna más alrededor de la una y media que tienen que ver con el hecho de que nosotros les pedimos desde el operativo allí, pero yo también le hago alguna llamada en ese sentido, de que nos ayuden a hacer un cordón de voluntarios, digamos, del servicio de orden, pues de la concentración aquella, con la idea de que hagan un cordón previo al que debía ser un cordón policial por el que debía transitar los detenidos que tenían que entrar al registro del Departamento de Economía. Y las últimas, y hay más, es a raíz de una llamada del presidente del TSJ, yo hablo con él hacia las cinco de la tarde, él está viendo las imágenes, me dice, Mayor, estoy preocupado las imágenes que estoy viendo, yo le informo de lo que estamos haciendo, estamos en contacto con la Guardia Civil, le digo también que estamos en contacto con personas vinculadas a quien estaba organizando aquella concentración, de la ANC concretamente, y un poco el sentido de la conversación es en lo que me hacía referencia, era garantizar lo que era la salida de la comitiva. Y a partir de ese momento, por eso digo, hay más y yo me implico más personalmente en esa interlocución, es porque evidentemente recibo esa llamada del presidente, es para mí un compromiso en el sentido de me implico personalmente más de lo que me hubiese implicado en otra concentración, aunque hubiese sido de unas características similares. Por tanto, en esos tres bloques, tres sentidos, van las llamadas que yo tuve con el señor Sánchez. En relación a ese mismo día, le pregunto, ¿la intendente La Plana dependía directamente de usted? No, la intendente La Plana era la jefa de la comisaría de, nosotros llamamos ABP, Área Básica Policial del Eixampla, y por encima tiene el subjefe de la región policial, en aquel momento, si no recuerdo mal, comisario Xavier Porcuna, y por encima, que estaba en la sala en el FECOR donde yo estaba, el comisario Joan Portals, que es el jefe de la región policial. Tiene dos mandos por encima. ¿La intendente La Plana estuvo desplazada en los incidentes que ocurrieron en torno a la consejería? ¿Estaba allí presente, en el entorno de la consejería de Hacienda? La intendente La Plana estuvo desde las ocho, no sé decir si ocho y media, entre las ocho y media a las nueve, creo, pero bueno, ella lo dirá con más precisión. Además, está documentado, ocho y media, nueve debía ser, y estuvo hasta las diez y media de la noche allí. Diez y media, probablemente diez y media, diez cuarenta y cinco. ¿En todo este tiempo cuántas llamadas tuvo usted con la intendente La Plana? Pues mire, yo pensaba, cuando declaré, que no había tenido ninguna, pero luego tenía una, una me parece. ¿Recuerda si esa llamada fue a las trece cuarenta y cuatro y duró un minuto cuarenta y cinco segundos? Sí, sí, sí está. Es que está el registro de las llamadas, por tanto, se puede acreditar, sí. Ese mismo día, ¿cuántas llamadas tuvo usted con el órgano judicial que estaba actuando en la entrada y registro de las dependencias de la consejería de Hacienda? Bueno, no sé qué entender. El órgano judicial… El órgano de instrucción trece de Barcelona. Una en dos momentos. Yo recibo una llamada del juez del número trece, empezamos a hablar y yo hay un momento… ¿A qué hora? ¿A qué hora? Eso fue, creo, sobre las veintitrés, veintitrés y pico, también está, once y algo de la noche debe ser. ¿Hasta ese momento no había tenido ninguna otra llamada? Yo con el juez, ninguna. No. Entonces, lo que le iba a decir, una, que pueden ser dos, porque en el momento que estoy hablando y le estoy explicando, hay un momento que me quedo, digo, pienso, porque era un número, noventa y tres, no sé qué, no era un número que yo identificaba, y me quedo un momento pensando, pienso a ver quién es esta persona y me está, a ver, lo digo sinceramente, pensé en un periodista. Entonces, hay un momento que le digo, perdón, señoría, me deja que le devuelva la llamada. Y entonces colgué y le dije a los compañeros, oye, este número puede ser de los juzgados de Barcelona, me dijo que sí, y volví a llamar y seguimos la conversación. La única llamada que tuve de este juez. ¿Es cierto que en esa llamada le ordena expresión? Por cierto, por cierto, yo no sé en aquel momento, a mí no se me, él no, no se me identifica como juez del 13, se me identifica como juez de incidencias, no recuerdo si era el 2 o el 3, no como, no tiene importancia, pero no me dice que es el juez del 13. ¿Usted recuerda si en esa llamada el magistrado le ordena que tome todas las medidas que garanticen la seguridad de entrada y salida de la comitiva judicial? Bueno, de entrada no puede ser porque ya habían entrado por la mañana. Pero sabe que no habían podido entrar los que estaban detenidos. Esa conversación a mí me dice el juez que tenemos que hacer para sacar a la comisión y yo en aquel momento, recuerdo, le digo, por cierto, esa llamada está recogida en un acta, porque lo vi en las diligencias, es exactamente sin matices la conversación que yo tengo. Reproduce exactamente lo que yo viví en ese momento. Y es, el juez lo que me está trasladando es, está la secretaria judicial que quiere salir y no puede salir. Y hoy nos quedamos, me quedo yo, como se queda todo el equipo de mandos, extrañaos, porque nosotros eso no es lo que estamos viviendo en el CECOR. Nosotros no estamos viviendo que ellos han acabado la diligencia y que ya quieren salir. No digo que no la hayan acabado y que quieran salir. Digo que no es la percepción que nosotros tenemos en ese momento. Nosotros habíamos montado, y es lo que le explico al juez, un cordón policial que se monta entre las diez y las diez y media de la noche, donde hay una serie de cambios. Primero nos dicen que van a salir todos. Luego los guardias civiles que iban uniformados nos dicen que ellos tienen que salir con los vehículos. Nosotros dijimos que los vehículos no estamos en condiciones en este momento de posibilitarlo, porque con la gente que hay, aquí hay que entrar grúas, eso es imposible en este momento. Entonces, se nos dice la información que llega al CECOR, porque a nosotros nos la trasladan los mandos de allí. Yo no hablo con la Guardia Civil directamente. Yo, perdone que le interrumpa, pero le preguntaba exactamente por qué le había ordenado el magistrado en esa llamada. Que facilitase la salida de la secretaria judicial. Eso es lo que le preguntaba. La pregunta es, ante esto que nos acaba usted de relatar, ¿podría explicar a la sala cómo ante estos acontecimientos usted mantiene un total, dice que no recuerda el número exacto, yo le digo que están registrados, de más de treinta y siete llamadas, con la persona que estaba, de alguna manera, dentro de esa concentración como dirigente, y solo una llamada con el órgano judicial 16 horas después? ¿No tuvo usted interés en comunicar con el órgano judicial para ver qué estaba pasando o qué necesitaba? Bueno, yo con el órgano judicial, primero, nosotros estamos hablando continuamente con la Guardia Civil. Nosotros con el órgano judicial solo se habla con la secretaria judicial una vez y a instancia mía a partir de esa llamada. Nosotros, la interlocución que tenemos respecto de la práctica de la dirigencia judicial, la tenemos con la Guardia Civil. Y yo, otras interlocuciones, yo estuve hablando con el presidente del Tribunal Superior de Justicia dos veces… Eso le iba a preguntar luego. Ahora, de momento, si no le importa, era en relación con el órgano judicial que estaba haciendo el registro. Es decir, es que yo le pregunto esto porque cuando usted habla a las 23 horas, llevan 16 horas de registro y ya habían sido destrozados los vehículos, no podían salir. Entonces, usted como mando… Vamos a formular la pregunta. Sí, la pregunta es exactamente por qué tarda usted 16 horas en comunicar o en tener alguna ofrecimiento, vamos a llamarlo así, de auxilio al órgano judicial. Pero es que nosotros el auxilio al órgano judicial se está haciendo y se está vehiculando a través de la Guardia Civil durante toda la diligencia. Pero son ustedes los responsables de la seguridad en el exterior. Sí, somos los responsables del orden público y de la seguridad ciudadana, sí. Sí, es así. No era la Guardia Civil. La Guardia Civil estaba haciendo una entrada y registro. Pero usted me habla en relación a la diligencia. Nosotros, claro que… No, yo al exterior, a lo que estaba ocurriendo en el exterior. Sí, lo que estaba ocurriendo en el exterior, lo he comentado, vuelvo a decirle, con el presidente del TSJ y lo comenté también con el fiscal superior de Cataluña con el que tuve una o dos conversaciones también. Le pregunto ahora por la salida de la Comisión Judicial. ¿Existía un riesgo real para que hubiera podido salir por la puerta a la Comisión Judicial cuando terminó sus diligencias de registro? Disculpe, con la venida de la sala. Creo que se le está pidiendo una opinión al testigo. Pero es que es la opinión cualificada, técnica, de quien está haciendo un seguimiento a través del centro, del SECOR, y que tiene que valorar ese riesgo. Con lo cual, no le está pidiendo lo que opina un tercero, sino su propia percepción, lo que él vio en esa situación multitudinaria. Yo le puedo responder. Nosotros garantizábamos. Estamos hablando de cuando, entre la las diez y diez y media, hacemos el cordón para salir. Todo y que, al final, no sé si por malentendidos, porque hay información, desde luego, que no era la que se estaba percibiendo en el SECOR. Nosotros, ese dispositivo era un cordón policial de la brigada móvil que debía llegar desde donde teníamos los efectivos de brigada móvil, que eran en Gran Vía, al lado del Cine Coliseum. Hasta la esquina puede haber 20 metros, 25, no sé si hay más o menos. Y luego otros 15 o 20, desde la esquina a la puerta del Departamento de Economía. Nosotros fuimos acumulando allí los efectivos de orden público. Lo que a esa hora, preparando el dispositivo de salida, nosotros teníamos previsto, era el cordón policial de la brigada móvil, después de un cordón que era el que habíamos pedido a los voluntarios, para que no hubiese contacto directamente entre los agentes de la brigada móvil y, digamos, las personas que se estaban allí manifestando. A partir de ahí, se habían puesto entre 15 y 20 agentes del servicio de escolta de Paisano, que los teníamos ya dentro en las dependencias del Departamento de Economía. Y nosotros la idea era, dentro de esa cápsula, las personas de la comisión que debían abandonar, que ya digo, fue variando, primero sí todos, luego que los de Paisano y la secretaria, y luego que la secretaria sola. Ese era el dispositivo que nosotros planteábamos y, evidentemente, si lo planteábamos era porque lo considerábamos seguro. Pero, mire, yo le preguntaba si existía riesgo real. Y ahora le he llegado una pregunta más. Si en función de ese riesgo real, usted recomendó la salida de la comisión por el tejado, a través del Teatro Coliseum. No es por esa cuestión. Mire, nosotros, riesgo real, claro yo, si desde luego nosotros planteamos esa forma es porque consideramos que es segura. Porque, si no, no vamos a plantear una salida, digamos, a la comisión pensando que aquello… La salida por el tejado la consideraba segura. Déjeme, vamos a dejar que responda él. Se le ha preguntado sobre el riesgo, está tratando de explicarlo. Sí. No vamos a plantear una cuestión que consideramos insegura, porque es… Ahora, también le digo, porque lo recuerdo. Yo, cuando planteo el tema de una cápsula de 20, y además lo comentamos ahí en el centro, es porque no puedo correr el riesgo de que un lanzamiento, una botella de agua, cualquier cosa que hubiese podido pasar, no digo que no, tocase a alguien de la comisión. Y ese era el objetivo, tanto evidentemente del cordón policial, pero sobre todo el de la cápsula. Y le respondo a la segunda pregunta que me ha hecho. El motivo de la salida, independientemente, porque evidentemente he escuchado hablar a la secretaria y no cuestiono ni su evidencia ni lo que ella dice. Pero el motivo por el que se ofrece la otra salida no responde a que nosotros consideramos que fuese inseguro lo del cordón. Al margen, ya digo, y no lo valoro, de la percepción que tuviese la Guardia Civil o la secretaria. El motivo es el siguiente. Cuando yo recibo esa llamada del juez a las 11 y cuarto, se ha desmontado el cordón policial. Se ha desmontado porque también tenemos informaciones que pueden ser contradictorias, pero es las que tuvimos, de que la diligencia se estaba alargando, que había problemas técnicos vinculados a la copia de unos dispositivos, de ordenadores, por ahí va el tema. Cuando yo hablo con el juez, que me dice que inmediatamente pues que demos salida a la secretaria judicial, que yo le comento, para nosotros es la primera noticia de que esto se ha acabado. No sé si un cuarto de hora, media hora antes, el jefe de mediación, el inspector o intendente, no recuerdo ahora, Xavi Pastor, me había informado de que habían encontrado una salida alternativa por la planta 2 del departamento. Y yo le he dicho, Xavi, y esta salida es correcta, porque además me molesté, porque en algún momento del día había preguntado a la gente que estaba en el operativo si había una salida alternativa y se había dicho que no. Y entonces, a raíz de la llamada del juez, le digo al jefe de Barcelona, habla con el mando que tenemos ahí, el inspector, que hablen con la secretaria y le ofrezcan esa salida alternativa y si le parece bien salimos por ahí. ¿Por qué? Porque era una cuestión de ahorrarnos el tiempo de volver a montar el cordón. Esa es la razón de por qué se le ofrece a la secretaria esa salida alternativa. ¿Tuvo usted conocimiento de que una vez que le ofrecen la salida por el tejado, tuvo que esperar la comisión judicial, es decir, la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción 13, más el resto de funcionarios que le acompañaban, más los agentes de la policía, tuvieron que esperar a que terminase la función del Teatro Coliseo para poder salir camuflados, digamos, o confundidos dentro del público que había asistido a esa sesión del teatro? Hay una parte que es así y otra no es correcta. Es verdad que tuvieron que esperar a que acabase la obra porque, al menos lo que a mí me dijeron en aquel momento, es que tenía que pasar, digamos, por… o sea, que lo hubiese visto el público y, por tanto, eso no era lógico. Pero no es verdad que saliera camuflada con el público. No, no. Cuando sale el público, ella espera porque, además, la persona con la que habían hablado y que daba su autorización para salir, hay un momento en el que no sé por qué o habla con el responsable del cine o no recuerdo la cuestión concreta, la saben las personas que lo gestionaron, pero que dice que no le dan permiso para salir. A mí me vuelve a llamar este intendente del área de mediación, Xavi Pastor, y me dice, oye, que nos tienen aquí parados, que ya había salido el público, que nos tienen aquí parados, que es que no dan permiso para salir. Y le digo, Xavi, digo, la responsabilidad es mía. No preguntes más. Coge a la secretaria y sales. Si luego hay algún tipo de problema, ya ha subido la responsabilidad. Y no salió, por tanto, con el público. Mire, en relación a estos mismos hechos del 20 de septiembre, por la información que tuvo usted conocimiento en el centro de coordinación en el que se encontraba, ¿hubo hechos violentos en torno a la consejería de Hacienda? El Departamento de Economía, ¿no? Sí, el Departamento de Economía. Que yo tuviera conocimiento... Que a usted le llegara... ¿En aquel momento? Información, sí, a lo largo de la jornada del 20 de septiembre. En aquel momento a mí me llega que hay un lanzamiento de una botella de agua, creo que era, a dos agentes del área de mediación, precisamente en el Cine Coliseum, antes de la salida de la... Antes de la... Hablo de antes de la salida de la secretaria judicial, que además, lo explican así, como que los confunden con guardias civiles. Y luego, cuando nosotros estamos montando el cordón, hablo de entre las diez y las diez y media, sobre las diez, debían ser diez y cuarto, diez y diez, diez y cuarto lo digo porque lo veo. Nosotros tenemos en ese momento imágenes del helicóptero, y al llegar a la esquina... O sea, Brigada Moíl está en Gran Vía, van avanzando por Gran Vía, y al llegar a la esquina de Rambla, Cataluña, digamos, hay un grupo de gente que han... El cordón, digamos, que había de voluntarios, pues se lo han saltado, y hay un grupo que se ponen delante de la Brigada Móvil para entorpecer su paso. Y ahí hay algún tipo de lanzamiento también, o de alguna botella, o algún empujón que recuerde... Y, evidentemente, bueno, lo de los coches, digamos. ¿Tuvo usted conocimiento del informe de valoración de la Comisaría General de Información, número 1359, del 2017? ¿Lo recuerda? De memoria no sé cuál es ese. No lo recuerda. A lo mejor, si le doy el contenido de dos cuestiones a las que se refería este informe, tal vez lo recuerde. Dígamela. Ese informe hablaba de que dos mozos de escuadra de Paisano habían sido confundidos por la Guardia Civil y habían sufrido intentos de agresión, y recomendaba el informe Precaución a todos los mozos de escuadra. Es el que le he dicho. ¿Ese que se refería a usted? Dos mozos del área de mediación en las inmediaciones del Cine Coliseum. También este informe se refería, por si usted lo recuerda, a que se había suspendido el intento de registro en la sede de la CUP ante la actitud agresiva y contundente de los que estaban en el entorno de esa sede. ¿Lo recuerda? Haber leído eso, no. Recuerdo el tema de la CUP, porque nosotros les estuvimos dando apoyo también. Tuvimos cuatro, creo que cuatro unidades de la Brigada Móvil. Pero que se suspendió el intento de registro. ¿Lo recuerda? Bueno, yo no supe en aquel momento por qué. Es decir, yo tengo una llamada con el comisario Trapote en aquel momento, precisamente, sobre, no sé si eran las seis o por ahí, seis y algo, que le digo, Sebastián, tenéis para mucho rato, porque ya vamos desde, no sé, la una y pico por ahí. Y le pregunto. Y me dice, te digo algo. Y al cabo de un rato es cuando me llama y dice, José Luis, que esto sea… ya lo dejamos. Luego he tenido conocimiento. Creo que la cuestión era una cuestión de una orden judicial. Pero vamos, que esa no es mi cuestión. Mire, usted se ha referido antes y ha explicado bastante bien la cuestión referida, bastante detenido, la cuestión referida al dispositivo que debería haberse montado, que tenían ustedes previsto, de agentes del Abrimo, para haber establecido un cordón de seguridad, un pasillo de entrada y salida, con el Departamento de Hacienda, con la Consejería de Hacienda. La pregunta es, ¿por qué no se montó ese dispositivo finalmente? ¿Qué se lo impidió? El dispositivo se empieza a montar, debe ser alrededor de las diez… Señor letrado, de la misma manera que antes le dijimos al fiscal la conveniencia de que se refiriera a uno u otro expediente, usted ha sacado el tema de los incidentes de la consejería o de la vicepresidencia y ahora salta al de la CUP, vuelve a hacerle preguntas sobre el registro de la CUP y el tribunal, supongo que a las defensas le pasará algo parecido, no sabe exactamente si usted, con esta otra pregunta sobre el cordón de seguridad, se está refiriendo a algo relacionado con el registro de la sede de la CUP o si, por el contrario, así que, si es tan amable, concrete exactamente a qué se está refiriendo cuando cambie de bloque de preguntas. Entendido, muchas gracias. Me estaba refiriendo anteriormente a un informe y he extractado dos cuestiones del informe, ahora vuelvo otra vez, disculpe que se me ha olvidado mencionar, y se lo vuelvo otra vez a los hechos del 20 de septiembre, y me refería al por qué, esa era la pregunta, no pudo establecerse ese cordón de seguridad o pasillo de seguridad que tenían ustedes previsto con la Brimo. Ese cordón se empieza sobre las 10, más o menos, las 10 de la noche, y le he relatado que sobre las 10 y 20, 10 y media, hay un momento en el que se pone un grupo de gente delante del cordón. Esas imágenes, así como en otros momentos yo hablo de lo que me comunican, eso yo lo vivo porque lo estoy viendo a través de las imágenes del helicóptero. Se les pide a través de los operativos en el lugar a la gente con la que interlocutaban allí, digamos, a los voluntarios, si pueden ayudar para que esa gente se retire. Y vemos que esa gente realmente se retira, o sea, se ve el claro ya hasta la puerta del Departamento de Economía. ¿Qué ocurre? ¿Y por qué no llega? Porque en ese momento al CECOR nos llega información de esa misma, de los mismos mandos nuestros que estaban en el lugar de los hechos, de que lo que nos había dicho, que había algún problema técnico de la Guardia Civil, con algún clonaje, con las copias de ordenador, nos llega la información de que eso se puede alargar y de que puede durar horas. Y entonces los mandos que estamos allí nos quedamos de decir, ¿qué hacemos? ¿Retiramos? Porque consideramos que horas teniendo allí un cordón policial de la brigada móvil, bueno, no es, es decir, no es la mejor manera, digamos, de, bueno, porque hay que entender también nosotros qué pasa en las manifestaciones. Y muchas veces la simple presencia de la brigada móvil, pues hay grupos que, digamos, que aprovechan para lanzarles, y entonces todo lo que fuese evitar eso para nosotros era bueno. Y por esa razón no se culmina el cordón y se da vuelta atrás, esperando otra vez tener noticias de que la comitiva realmente ha acabado y quiere salir. Esa es la razón. ¿Es cierto que mantiene usted una conversación con el consejero Ford en la que éste le indica que para todos los hechos que tengan que ver con lo que estaba ocurriendo en torno al Departamento de Hacienda, el interlocutor, negociador y coordinador en todo momento era el señor Jordi Sánchez? Es cierto que a mí el conseller me llama a las once o ya lo he dicho antes para decirme que me va a llamar el señor Sánchez para intentar ayudar en la, pues eso, en la gestión de la manifestación. Todo lo otro que usted ha relatado, se lo digo así, ni por asomo, o sea, no hay ninguna palabra ni que se pareciese a las que usted ha utilizado. Usted se ha referido antes, yo le iba a preguntar ahora, pero extiendo la pregunta, a que tuvo una llamada telefónica del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿Recuerda sobre qué hora fue esa llamada? Sobre las cinco de la tarde. Sobre las cinco de la tarde. Sí. ¿Es cierto que el contenido de esa llamada era para que garantizase la seguridad de la Comisión Judicial? Sí, que estaba, me dijo un mayor, estoy preocupado un poco por las imágenes que estoy viendo y yo le explico un poco lo que estamos haciendo y, es cierto, él se interesa, porque tenemos que garantizar la salida de la Comitiva Judicial. A partir de ahí es, precisamente le he dicho, tomo más protagonismo, tanto por hablar con más conversaciones con el señor Sánchez, como le decimos a la Guardia Civil sobre las seis de la tarde. Hay una interlocución que mantiene durante todo el día el comisario Ferran López con el coronel de la Guardia Civil y, a partir de las seis de la tarde, les estamos diciendo, sobre todo, avisarnos con tiempo, con una hora y pico, con dos horas de antelación de la salida, para preparar lo que era el cordón, tanto el de voluntarios como, especialmente, el nuestro de la Brigada Móvil. Sí, es así. ¿Esa llamada que usted confirma que fue a las 17 horas le solicitó al presidente que se mantuviese en contacto con la Comitiva Judicial? No. No. ¿Ofreció usted mantener ese contacto con la Comitiva Judicial para ver qué estaba pasando? No. Le dije que estábamos hablando tanto con representantes de la ANC, de los que habían convocado la manifestación, como con la Guardia Civil en todo momento. Pero ni me indicó de tener algún tipo de contacto con la Comisión ni yo a él tampoco. Es que los contactos con la Comisión Judicial, con la Secretaria Judicial, vuelvo a decir, es que no los tuvieron ni los mandos que nosotros teníamos allí, porque el interlocutor era un mando de la Guardia Civil. Era un mando de la Guardia Civil. A él se le traspasaba la información y él hablaba con los mandos nuestros. En ningún momento a nosotros se dio la cuestión de la secretaria, ni como petición nuestra, pero tampoco como oportunidad. Hasta que yo, ya le digo, a raíz de la llamada del juez, es cuando yo digo, fuera a dejar la Guardia Civil e ir a hablar directamente con ella, porque quería tener la información de primera mano de ella. Eso ocurre a las once y algo. ¿Por qué razón, si, como nos ha explicado antes, Labrimo no pudo hacer ese pasillo de seguridad que tenía previsto, ¿por qué permitieron que ese pasillo lo hiciesen los mismos concentrados que estaban impidiendo la entrada y salida? Bueno, dos cosas. No pudo, no lo he dicho. No lo he dicho. He dicho que hay un momento que se ponen un grupo de gente delante, como he dicho después, que realmente se retiran. Que hubo algunos lanzamientos, también se lo digo porque lo estábamos viendo. El motivo de la retirada, cuando ya podían haber llegado a la puerta, le he dicho a qué obedece. Y el del pasillo de los voluntarios es que no es incompatible. Es que nosotros queríamos, pedíamos ese pasillo como servicio de orden porque evitábamos un contacto directo del pasillo de Labrimo, en el momento de montarlo, de tener un contacto directo con las personas que estaban allí concentradas. Esa era la razón. No es una cosa o la otra. Es el pasillo de voluntarios y luego el pasillo de Labrimo, que es el que realmente tiene que garantizar la salida de la comisión. Mire, a ver si recuerda usted aproximadamente, ¿a qué hora tuvo conocimiento de las actuaciones que estaba llevando a cabo la Guardia Civil junto con la comisión judicial, junto con el auxilio de la Guardia Civil? ¿Sobre qué hora? Probablemente sobre las ocho y poco, ocho y diez. Muy probablemente ocho, ocho y diez. ¿De la mañana? Sí, a primera hora. ¿Tuvo usted varios correos en los cuales le solicitaban expresamente el auxilio de los mozos para las labores que estaba realizando esta comitiva judicial? Tuvimos varios correos, digamos, hechos de la manera formal, que es a través de la sala SIC. Es así. ¿Y recuerda usted si esos correos empezaron a las nueve y cuartos, se reiteraron a las diez, cuarenta y seis, doce, trece, veinte, catorce, cincuenta y seis, así hasta sucesivamente, pues no sé qué número, si lo recuerda usted, de correos pidiendo ayuda? Sí, ahí va pidiendo ayuda, solicitando apoyo, sí, en diversos escenarios donde teníamos concentraciones, tanto en Barcelona como en otros lugares. Hay que decir también que esos correos muchas veces, si no digo todas, llegaban más tarde que las conversaciones que mantenía el comisario Ferran López con el coronel. Es decir, yo tenía delante al comisario Ferran López, ese día habló decenas de veces. Y esos escritos a los que usted hace referencia, que sí que teníamos conocimiento también en el CECOR, pero es que llegaban, estaba hablando Ferran con el coronel y a lo mejor al cabo de diez, quince, veinte minutos llegaba la petición formal. Pero es que ya se estaba hablando, digamos, entre uno y otro de qué solución le podíamos dar a aquello. Y ya se daba una respuesta verbal de lo que íbamos a hacer. Y eso fue así durante todo el día. ¿Qué número de efectivos operativos tenía ese día de las unidades de control de masas de los mozos de escuadra? ¿Dónde? Pues en la ciudad de Barcelona. En toda Barcelona, yo pienso, aproximadamente, entre cien y ciento cincuenta efectivos del Abrimo. No habría más. ¿Cuántos de esos efectivos se desplazaron en las inmediaciones? Se fue incorporando más gente por la tarde, también hay que decirlo. Sí. Sí. ¿Cuántos de esos efectivos se desplazaron y a qué hora en el entorno del Departamento de Hacienda? Pues mire, eso está contestado en un informe entre efectivos de la Brigada Móvil y de Arro alrededor de unos trescientos, doscientos noventa y pico, me parece que hubo. ¿Me pregunta solo de orden público? ¿Perdón? ¿Me ha preguntado de orden público? No, no, de control de masas. Unidades de control de masas. ¿La Abrimo, Arro? Lo que le he contestado, entonces. Unos doscientos, me parece, son doscientos noventa y pico. ¿Pero los primeros llegaron a qué hora, me dice usted? La primera pareja, no sé si fue a las nueve y cuarto o nueve y media. O sea, perdón, la primera pareja. Las dos primeras unidades de la Brigada Móvil. ¿Que son cuántos agentes? Doce. Hay algunas furgonas que van con seis y otras van con siete. Mire, me voy a referir ahora, para situarle cronológicamente, a unos hechos ocurridos anteriormente, a esto que hemos hablado el 20 de septiembre. Y me voy a referir en concreto a un correo, si lo recuerda usted, si lo recibió, en fecha 31 de julio del señor Cómez, comisario general de investigación criminal. En el que explicaba una reunión entre el secretario de Interior, César Puig, y el de Hacienda, señor Salvador Tenesa, sobre la creación, esta es la pregunta, de una estructura de inteligencia para control de aduanas y de evasión de capitales. ¿Lo recuerda? Sí, recuerdo el correo. ¿Y recuerda que en ese correo hablaba para la situación o el escenario en el que los Mossos de Escuadra asuman plenas competencias en labores policiales? Bueno, esa concreción no la recuerdo. Recuerdo el correo y recuerdo la situación, y recuerdo la reunión y a qué obedece. ¿Recuerda usted que en agosto del 2017 se estableció por Mossos de Escuadra un dispositivo de protección referente a la señora Rovira, Pascal, señor Jordi Sánchez, Jordi Cuisar, Vendred? No, un dispositivo de protección. Le termino la pregunta. Con una finalidad, y es evitar las investigaciones que se estaban realizando respecto a ellos por el juzgado de instrucción 13 y la Guardia Civil. No tiene nada que ver con lo que usted está diciendo. Acláremelo, si es tan amable. Sí. Recuerdo una petición del conseller, esa como otras, de personas que le pedían algún tipo de protección porque se consideran en riesgo, y que me lo preguntó, me lo pasó. Pregunté al comisario Ferran López y de esas personas había dos que tenían algún tipo de protección. Que está respondido en el mismo correo, pienso. Pero riesgo respecto a qué, a ellos. Pues sí, personas que, porque están significadas muchos de ellos políticamente, pues sí, recibían amenazas, recibían… eso era. Y, sencillamente, hay personas que se les da… a ver, también hay que entender a qué se refiere eso. Protección que es a lo mejor media hora pasar por el domicilio o es, sobre todo, asistencia a actos públicos, digamos. Si asiste a un acto público y se valora que puede haber algún riesgo, pues hay dos agentes a su lado. ¿Se les asesoró sobre la manera de evitar el control de llamadas de correos electrónicos por parte de una investigación policial? A nadie. En ese sentido, a nadie. A nadie. ¿Es cierto que el 8 de agosto del 2017 ordenaron un barrido de medios técnicos de escucha en el despacho de la presidenta del Parlamento, la señora Forcadell, que estaba siendo investigada por la Guardia Civil? No sé si es la fecha. La fecha no la… Agosto, más o menos. Pero que, ordinariamente, a la señora Forcadell y a los miembros del Gobierno se hacían barridos en sus despachos oficiales, eso ha sido así desde que yo tengo conocimiento en Mossus, o soy mando, soy 8, 10 años, 12, toda la vida se ha hecho. Con una periodicidad, pues no sé si es seis meses o cada año o cada… se ha sido así siempre. Y, en concreto, en agosto, ¿recuerda si se hizo? Le digo que sí, que puede ser. Sí, sí, gracias. Perfectamente. ¿Quién diseñó y qué objetivo tenía el dispositivo Agora diseñado por la… perdón, diseñado, me lo confirma usted si es así, por la prefectura de Mossos de Escuadra? Bueno, diseñado por la prefectura no. Aprobado por la prefectura es así. Ese dispositivo es una iniciativa de la División Técnica de Planificación de la Seguridad, en el que se empieza a trabajar en el mes de julio. Y es un dispositivo de seguridad ante que Cataluña vivíamos una época, y cada vez, digamos, iba más, pues de una cierta tensión social, donde ocurrían incidentes. Incidentes, quiere decir, sobre todo en las concentraciones, en manifestaciones de grupos antagonistas, personas que hacían pintadas, escraches, todo ese tipo de situaciones. Como, además, era previsible que esa situación iba a ir en aumento, se diseña un dispositivo que, además, creo que ha dado a confusión, lo digo porque a mí me ocurrió ya en mi causa. Es un dispositivo gubernativo, no es un dispositivo que tiene nada que ver con las órdenes judiciales ni de fiscalía. ¿Y dónde qué? ¿Para qué? Pues para cubrir esas necesidades de protección. Y ahí tenemos desde la que se establecía personas que se consideraba, pues que podían tener algún tipo de riesgo en ese sentido, de los diferentes sesgos ideológicos, desde la protección de las dependencias de la Generalitat, de las instituciones del Estado, de las instituciones judiciales. ¿Recuerda usted de qué fecha se aprobó ese dispositivo y sus efectos hasta qué fecha estaban previstos? Sí, sí. Ese dispositivo tenía que haber entrado en vigor, si no recuerdo mal, el 4 de septiembre. Entró más tarde, entró el 12 o el… Es decir, hubo un desfase prácticamente de dos semanas, digo el 4 y a lo mejor es el 1, hubo un desfase de dos semanas por los atentados. ¿Tendría eficacia hasta…? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Su eficacia se extendería en el tiempo hasta cuándo? Hasta pasado… Bueno, me parece que era mediados de octubre, creo que el 15 de octubre. Hasta el 15 de octubre. ¿Qué relación tenía este dispositivo agora con la celebración del referéndum del 1 de octubre? Era uno más de los hechos, digamos, desde la perspectiva esa de control del orden público, era uno más de los hechos que se tenían en cuenta, como es así. ¿Tuvo usted conocimiento de que el dispositivo diseñado fue modificado por orden del señor Form? No, el señor Form no modificó ese dispositivo. Que, hombre, hubiese sido… No voy a decir que no lo podía haber hecho, pero hubiese sido una aventura, porque el señor Form no es un técnico de la policía. No el señor Form, su jefe de gabinete, respecto de un parágrafo de la introducción, nos propuso una modificación, que además no se recogió. Es decir, se cambió… ¿Qué era lo que le propuso? No lo recuerdo de memoria, pero era sobre el tema de la tensión social, pues otra manera de expresarlo, digamos. Ese era el cambio. Y no se recogió su propuesta y se hizo otra, digamos, que nos parecía oportuna. Pero le vuelvo a decir, es que es un dispositivo de tipo de seguridad, de tipo gubernativo, no es un dispositivo judicial. Por tanto, otra cosa es que yo hubiese estado de acuerdo en los términos que hubiese querido expresar. Pero tiene todo el derecho del mundo, como conseller, si se hace un plan sobre la violencia de género, a introducir un parágrafo, un párrafo que le parezca que es oportuno. No es una cosa incorrecta desde mi punto de vista. Señor Letrado, si tiene pocas preguntas, continuamos. Pero si prevé que el interrogatorio va a ser más amplio, hacemos el descanso de siempre a las doce. Sí, quedan algunos, señor. Pues hacemos una pausa de treinta minutos. Muchas gracias. Si no le importa, señor Trapero, un segundito. Un segundito, un segundito. Lo hacemos luego. Lo hacemos luego. Espero un segundito, señor Trapero, a que la gente judicial… Le decía, perdón, señor presidente, con la venia. Le decía, si le parece, terminamos esta pregunta. No, lo hacemos luego ya. Ah, perfecto. Buenas tardes. Llame al testigo, por favor, para reanudar su interrogatorio. Gracias. Siéntese, por favor. Piedad. Gracias. 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 Habíamos interrumpido el examen del testigo en las preguntas de la acción popular. Cuando quiera, por favor. Muchas gracias. Con la venia, el excelentísimo señor presidente de la sala. Mire, estábamos hablando en el momento de la introducción sobre el dispositivo que usted ha denominado gubernamental Agora. Yo le preguntaba exactamente cuál era ese objetivo. Y le reitero la pregunta. ¿Cuál era el objetivo que tenía el dispositivo gubernamental Agora? Perdón, con respecto al 1 de octubre. Bueno, con respecto al 1 de octubre. El dispositivo Agora es un dispositivo de seguridad, para dar seguridad, digamos, a todo, ante unos momentos que Cataluña está en un momento de conflictividad, de movimientos sociales que apuntan en una dirección, otros que apuntan en otro, y que eso está derivando en algunos incidentes, porque es así, y en previsión y en prevención de tales, es un dispositivo para dar respuesta a ello, y para tener, evidentemente, un control más directo de la policía y de los órganos de gestión de la policía de todo lo que está ocurriendo. Se lo pregunto más concreto. El dispositivo Agora, con respecto al referéndum convocado para el 1 de octubre, ¿tenía como objetivo facilitar la celebración del referéndum o impedirlo? Por supuesto que no tiene ninguna intención de facilitar el referéndum, y impedirlo venía dado por las órdenes judiciales que recibimos. No tiene nada que ver el dispositivo Agora con eso, nada, con el cumplimiento de la orden judicial. ¿Usted recuerda que el 14 de julio hubo un cambio en la Consejería de Interior, pasando del señor Yané al señor Fom? ¿Usted conoce los motivos que provocaron ese cambio? Yo personalmente no, lo que puede haber leído por la prensa. ¿Qué conocimiento tiene usted de las razones que llevaron a ese cambio? Lo que puede haber leído por la prensa. ¿Y qué recuerda haber leído por la prensa? Bueno, vamos a ver. Retiro la pregunta, señor presidente. ¿Recuerda usted el documento elaborado por la Comisaría General de Información de 8 de septiembre, denominado Valoración Estratégica Ámbitos de Interior ante el Proceso Soberanista? Concretamente, recordar su contenido, ¿no? Entiendo que es una serie de documentos que hacía la Comisaría General, sí, en la que valoraba esos diversos escenarios. Se recibían, sí. ¿Y usted recuerda si en esos escenarios uno de ellos era que ante las suspensiones de las distintas leyes por parte del Tribunal Constitucional se preveía una respuesta agitativa y combativa? Si lo pone, pues... ¿Pero usted lo recuerda? Yo no recuerdo ahora concretamente eso, pero si lo pone es que los analistas de la Comisaría de Información valoraban que podía ser un escenario posible, una opción, algo que pudiera suceder, sí. ¿Usted informó directamente a sus jefes políticos, es decir, al consejero Form, de los distintos informes de inteligencia derivados de las solicitudes de Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia? ¿De los informes de inteligencia? No le entiendo la pregunta. ¿Usted trasladaba al señor Form los diferentes informes de inteligencia derivados de las instrucciones que había recibido por parte de la Fiscalía o del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? Es que las instrucciones de la Fiscalía... Disculpe, señor presidente, con la venia. Diga, diga. Es que la pregunta parte de una aseveración errónea, que es que los informes de inteligencia tengan algo que ver con las instrucciones de Fiscalía. Sí, por eso le voy a responder. Es decir, las órdenes de Fiscalía... No tiene ninguna vinculación con informes de inteligencia. No nos ordenaban informes de inteligencia. Nos ordenaban hacer una serie de cosas. Son cosas, digamos, que no tienen relación. La pregunta tiene dos elementos que no tienen relación. Es decir, le reformulo la pregunta. Los diferentes informes que desde la Comisaría General de Información le llegaban a usted, ¿los ponía en conocimiento de la Fiscalía o antes lo ponía en conocimiento del consejero Form? ¿De la Fiscalía? No, porque nunca se nos pidió por parte de la Fiscalía. Son informes de valoración, de... no sé, ahora no me sale la palabra, como de situación, de posibilidades. Nunca se habló en la Fiscalía de que ese tipo de informes, que además lo hacen todas las policías, fueran de interés para la Fiscalía. Esos informes se ponían en común, en todo caso, en la Comisaría... Pero lo debería explicar. Sé porque me ha hecho alguna referencia en su momento, pero lo voy a explicar el Comisario General de Información. Se ponían en conjunto, en el marco de la Comisión de Información, con los otros dos cuerpos policiales. Pero eso no se trasladaba a la Fiscalía porque tenía poco sentido. He entendido también que me preguntaba a los políticos, sí, no todos, pero sí, algunos de ellos... ¿A cuáles? ¿Perdón? ¿A cuáles? ¿A cuáles? ¿A cuáles? Ha dicho no a todos y yo le pregunto a cuáles. No todos, no todos. Ah, que no todos los informes. No todos los informes, algunos. No recuerdo cuáles concretamente, pero sí, los que se consideran importantes, sí, evidentemente, el órgano político ha de estar informado de ese tipo de eventualidad, de posibilidades, y lo hacíamos. Es más, los enviaba yo porque había habido un cambio. Es decir, el conseller de Jané era una persona que quería todo, toda la información, todos los informes, todas las... Y cuando entra Forn es al revés, es mínimo de información. Y antes al conseller y al director se le enviaban directamente de la comisaría de información y eso deja de ser así porque el conseller Forn era una persona que decía, si hay algo relevante me lo enviáis, pero si no, no quería que se le llenase de información ni desde la sala ni desde la comisaría general de información. ¿Usted asistió a alguna de las reuniones de coordinación con el coronel Pérez de los Cobos? ¿Usted recuerda haber manifestado en alguna de esas reuniones que los acuerdos de coordinación entre Guardia Civil, Policía Nacional y los Mozos, con lo que respecta al Cuerpo de los Mozos, debían ser aprobadas antes por el Departamento Interior del señor Forn? No. ¿No recuerda haber manifestado esa posición? En esos términos creo que no lo recuerdo. En esos términos no. ¿Y en otros términos? Sí, yo sí que le pido a la Fiscalía, en el momento que aparece esa figura como coordinador, y que yo, no sé si equivocadamente o no, pero veía como que era un órgano más de tipo político, él decía técnico, pero no un mando operativo. Sí que le pedí al fiscal, bueno, aparte de que yo entendía que aquella designación debía ser por escrito, aparte de también plantearle alguna otra fórmula posible de coordinación entre operativos, porque habíamos estado toda la vida funcionando de esa manera, pero sí que le dije que consideraba que eso se debía comunicar a la Consejería, pero no por parte de la Fiscalía, yo no planteé por parte de la Fiscalía. No, 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 yo le he preguntado por parte suya. Pensaba que el Ministerio lo debía comunicar, pero nada más. O sea, usted consideraba que seguía teniendo el mando de los mozos. ¿Quién? Usted. Dentro de esa coordinación, usted seguía siendo el mando de los mozos. El mando de los mozos. El mando policial, se entiende, ¿no? Político. Sí, eso sí. Sí, y el señor Pérez de los Cobos tenía una labor meramente de coordinación. Bueno, meramente. Bueno, de coordinación. Tenía una labor de coordinación, sí, y de supervisión, sí. Pero el mando de los mozos, insisto, era suyo. Las órdenes sobre los mozos concretos, sí, de mío y de toda la estructura de mando. ¿Recuerda usted que el 22 de septiembre, agentes de información de la Comisaría General de Información del Cuerpo de los Mozos de Escuadra supieron que varios miembros de ANC retiraban material electoral antes que se llevasen a cabo las actuaciones de la Guardia Civil? ¿Recordarlo? No. Le puedo decir, pero bueno, no sé qué valor tiene, que lo he visto a posteriori en las diligencias, sí, y que a mí me lo comunican el 23, creo que es. ¿Y cuando tiene usted ese conocimiento, ordena llevar a cabo algún tipo de investigación con respecto a ANC? Hombre, si a mí me dan conocimiento al día siguiente de unos hechos que han pasado uno o dos días antes, no sé si yo debo ordenar nada. La Comisaría General de Información sabe lo que tiene que hacer. Si aquel día entendía que aquello tenía algún tipo de relevancia, pues hubiese actuado. No lo sé, yo no puedo dar respuesta de qué hizo la Comisaría General de Información. Por lo que a mí refiere, tuve conocimiento a posteriori. Eso es así. ¿Recuerda usted que el 23 de septiembre se emitiese un comunicado interno a todos los mozos, a todos los agentes del Cuerpo de Mozos de Escuadra, en el que se manifestaba que no se compartía la instrucción, el contenido de la instrucción de Fiscalía de 4 barra 2017, y por tanto que no se aceptaba esa coordinación y que sería recurrida a la misma? ¿Lo recuerda? No, que no se aceptaba, no. Que no se compartía. Que no se compartía. Por eso, es que son cosas diferentes. Sí, 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 tiene usted razón. Que no se compartía la instrucción de Fiscalía 4 2017 y que no se aceptaba la coordinación. Que no se compartía el criterio de la designación respecto de esa persona, pero no es a la organización policial. La organización policial también tenía un sentido de dar un mensaje de tranquilidad, porque se estaba trasladando que, de alguna manera, el cuerpo de Mozos de Escuadra pasaba a estar en las manos y a las órdenes de lo que no eran sus mandos naturales. Y, por tanto, había mucha, en el cuerpo, pues había mucha, no me sale la palabra, preocupación. Y era un mensaje que lo que intentaba trasladar es tranquilidad. Y respecto a que no se compartía, es que a quien lo dije es a quien lo debía decir, que es al fiscal. Y, por tanto, siempre respetando, porque también se dijo así, evidentemente su decisión. Pero le dije que no compartía esa, que no consideraba que era la mejor designación. Ahora bien, también le dije siempre, señoría, si usted al final esta es la que es su decisión, pues su decisión se respetará como se hizo, como se hizo, desde la primera reunión que hubo de coordinación el día 25. Una cosa es expresar que, sobre una decisión, pues, bueno, pensaba que no era la persona oportuna, que no venía del mundo operativo, que teníamos miles de experiencias entre los tres cuerpos para coordinarnos. Y otra, muy diferente, es no aceptar una orden de la fiscalía. Y eso no se dio en ningún momento. A mí no me, en ningún momento a mí el fiscal me dijo nada al respecto de eso. No, yo le preguntaba, no le preguntaba nada al respecto a la fiscalía. Vamos a permitir, por favor, que en la medida en que todavía no ha terminado la respuesta, que pueda argumentar. Es que incluso el fiscal tomó interés, el fiscal superior, tomó interés cuando le dije, señoría, es que hay otros órganos, como era el de la Comisión de Coordinación de Policía, y preguntó, me preguntó, ¿y qué es eso? ¿y cómo funciona? Bueno, al final no fue su criterio, marcó ese, pues marcó ese, nada que decir. ¿Ese comunicado le llegó a todos los agentes o solo a los mandos? Ese comunicado interno al que me he referido antes, donde se refería… Ya si pone comunicado interno, le diría que es a todos los agentes. Todos los agentes. A toda la organización, porque se suelen distribuir a través de la intranet del cuerpo. ¿Recuerda usted si ese mismo día, 23 de septiembre, el consejero Fon hizo declaraciones públicas en igual sentido de no compartir la instrucción de fiscalía? No, en igual sentido no, porque tuvo una respuesta por parte nuestra, si mal no recuerdo. Porque él lo que decía era que el cuerpo no aceptaba esa coordinación. Y nosotros lo que decíamos es que no estábamos de acuerdo, que es otra cosa muy diferente. Y hicimos un comunicado, si mal no recuerdo, o esa misma fecha, o al día siguiente, en el sentido de eso, de matizar lo que había dicho el consejero, porque el criterio del cuerpo policial no era el mismo. Y la prensa, precisamente, reflejó esa diferencia de criterio, porque había titulares de Forn se… Forn se… no recuerdo ahora. No acepta. ¿Eh? No aceptaba. No, como que entre Forn y Trapero, que nos discutíamos por ese tema, como que no teníamos el mismo criterio. O sea, si no le he entendido mal, el comunicado interno hablaba de que ustedes no compartían, no estaban de acuerdo con la instrucción. Yo no recuerdo ahora, si lo tiene y lo enseña, pues le podré comentar con precisión. No recuerdo exactamente. Lo que le digo es, lo que en aquellas fechas tenía claro, hacía mi criterio cuál era, era ese. Se lo he expresado. El de expresarle al fiscal, que no compartía, no pensaba que era la mejor solución, pero, evidentemente, si al final lo ordenaba, como lo hizo, pues, oiga, fuimos a la… A la reunión de coordinación, hicimos caso de las consideraciones que se hicieron en esas reuniones y que yo sepa, a mí el fiscal no me llamó la atención ni me dijo que yo estaba incumpliendo absolutamente nada. Perdón que vuelva sobre el… no le he preguntado sobre el fiscal, yo me refería sobre la comunicación a los agentes, pero eso ya me ha dejado claro que sí lo comunicó. ¿Envió el 25 de septiembre un correo a sus jefes políticos directos, al señor Forn y demás de la consejería, respecto a que tenían que tomar medidas o contramedidas de algún tipo con respecto a lo acordado por la fiscalía? ¿En absoluto? ¿Que tenían que tomar medidas o contramedidas? Para contrarrestar las instrucciones dictadas por la fiscalía. En absoluto. ¿Recuerda usted una reunión mantenida con el fiscal jefe de Lérida, suya, por usted o por alguno de sus subordinados, en el que se trató cuáles iban a ser las medidas o las instrucciones que iba a dictar la fiscalía? Sí, recuerdo. Yo no fui. Fue el jefe de la región o el jefe de investigación de la región policial de Lleida. Se reunió con el fiscal, sí. Y le apuntó a que habría una nueva instrucción, como así fue, no sé si… Creo que es la… O la cinco o la seis. Y es cierto, sí que el jefe de región informó al comisario Ferran López. A mí me informó. Y es cierto, yo informé el mismo correo en el sentido que habría una nueva instrucción que ya apuntaba por dónde iba a ir y que la tuvimos al cabo de dos horas. Y antes de recibir esa instrucción, ¿es cierto que recibe usted ese correo al que se ha referido, del 25 de septiembre, del comisario Ferran López? Es lo que le acabo de explicar. Acaba de decir, y le añado, y cinco minutos después lo reenvía usted a Form, a César Puig y a Pérez Soler? Es lo que le acabo de explicar. Bien. ¿Y es cierto que, como continuación a ese correo, se anuncia por parte de los jefes políticos y de Omnium Cultural el proyecto Escuelas Abiertas, Escoles Obertas? No lo sé. No sé cuándo es lo de Escuelas Obertas. ¿Sabe usted qué era eso de Escuelas Obertas? Bueno, sé que hubo actividades al entorno de los colegios, digamos. Iniciativas de actividades en torno a los colegios. Mire, le pregunto esto porque la instrucción, como usted sabe, llevaba consigo el precinto de los colegios y Escuelas Obertas llevaba consigo la ocupación de los colegios para evitar ese precinto. ¿Tiene usted una relación entre una cosa y otra? Es que, primero, pienso que es anterior. Es decir, el correo al que usted ha hecho relación… 25 de septiembre. 25 de septiembre. El tema de Escuelas Obertas, si no voy errado, es el 27. Creo, no tiene una relación. Vamos, quien lo organizó no sé en qué se fijó. Pero, bueno, una cosa es el 25 y otra es el 27. Lo digo para aclarar. Y ahora sí me dices la nueva pregunta que no… Sí. ¿Recuerda usted… No, le hago una nueva pregunta. ¿Recuerda usted el informe de la Unidad de Planificación y Seguridad de Mozos de Escuadra? ¿Qué número de efectivos establecía como necesarios para poder cumplir los mandatos de Fiscalía primero y judiciales después? ¿Qué número de agentes de Mozos de Escuadra haría falta? ¿Para qué mandato en concreto? Para evitar que se llevase a cabo el referéndum convocado para el 1 de octubre. Es que hay diferentes momentos. Por eso le digo cuantificación en relación a qué instrucción. Pues antes, refieras usted a la que crea conveniente. Yo le digo cuál es la cifra. Es que el informe solo se refiere a una cifra. Por eso le pregunto si recuerdo usted la cifra. El informe… ¿Usted está hablando de un informe de la Comisaría de Planificación que cuantifica unos efectivos? Esto es. Bueno, eso es que solo hubo ese en relación a una de las instrucciones de Fiscalía… A ese me refiero. ¿Y qué importe era de agentes? Que si no recuerdo mal es las cinco o las seis. Que es la que nos dice que hay que hacer un cerco durante el fin de semana, un cerco de 100 metros alrededor de los colegios para evitar su acceso. Se cuantificó en 40.000 efectivos. ¿40.000 efectivos? 40.000 efectivos. Que ustedes, lógicamente, no disponían de ellos. Claro que no. ¿Solicitó usted, por tanto, expresamente ayuda a Policía Nacional y Guardia Civil para poderlo cumplir? No lo solicité. Es que ya no hubo… Mire, ese informe lo presento yo, digamos, y lo comentamos en la reunión que se produce en Fiscalía, la mañana creo que es, del día 27 de octubre. El 27 de octubre. Ese informe se había ordenado, si no voy a errado, o el 25 o el propio 26. En todo caso, lo presento, lo llevo a la reunión del día 27. Lo presento y lo comento. Y explico una serie de problemas, además, que sobre las fechas, a lo mejor estoy diciendo el 26 y es el 25, pero bueno, eso está documentado. No es… Lo que sí tengo claro es que explico ese informe diciendo que hay una serie de problemas que entendíamos que se iban a dar y lo estuvimos comentando en la mañana del día 27. Y a la tarde del 27 cesan las acciones de Fiscalía y vamos a un nuevo escenario. Es que eso ya no tenía virtualidad, no tuvo continuidad, digamos. Ese escenario que nos planteaba Fiscalía dejó de existir a partir de la orden de la magistrada. Acláreme una cuestión. Con independencia de si estaban aplicándose en ese momento las instrucciones de Fiscalía o del Tribunal, para ustedes, desde el punto de vista operativo, entiendo y corríjame si no es así, explíquemelo usted, los 40.000 agentes seguirían siendo necesarios para evitar el… No, es que los 40.000 agentes eran para un escenario que planteaba aquella instrucción de Fiscalía que no tiene nada que ver con el que planteaba el de la orden de la magistrada. ¿En qué se diferenciaba? Porque, perdone, pero no termino de ver la diferencia. ¿No era evitar el 1 de octubre? Bueno, pero es que evitar el 1 de octubre es muchas cosas y se puede hacer de muchas maneras. Y una instrucción y la orden apuntaban a cosas diferentes. ¿En qué? Pues, por ejemplo, la instrucción de Fiscalía decía que había que hacer un cerco alrededor de los colegios electorales de 100 metros, con policías. Es decir, un cerco de 100 metros alrededor de los 2.300 y hacerlo, además, desde el fin de semana, desde el viernes. No, digamos, el domingo, el día del referéndum ilegal, sino desde el propio viernes. Esa, por ejemplo, era una de las diferencias. Evidentemente, el, ya lo diré, clausurar los centros, el precintado de los centros, una serie de cosas que el escenario después de la orden del TSJ no contemplaba el mismo. Además, ese mismo, la instrucción de Fiscalía, por ejemplo, iba también a los centros privados, cosa que no recogía la orden del TSJ. Es que era una instrucción sencillamente diferente. Ante esa instrucción, nosotros hicimos el cálculo, yo lo llegué a la reunión del 27 y lo comentamos. Y comenté los problemas que, desde nuestra perspectiva, el cumplimiento de esa orden de Fiscalía ocasionaban. Los comenté verbalmente y están recogidos en un escrito que presenté. Para ir terminando, mire, ¿cuántos puntos de votación fueron desocupados por los mozos de escuadra sin que hubiesen sido desocupados voluntariamente? Es decir, ¿cuántos tuvieron que desocupar los mozos de escuadra o cuántos lograron desocupar con el uso legítimo de la fuerza? Es decir, ante la oposición de los que lo ocupaban, para ser más concreto. No, claro, yo la oposición no, no. Mire, yo sé los datos reales después de… Hubo unos datos que se pasaron provisionales al tribunal de… A la juez del Tribunal Superior de Justicia el día 10. Ya se decía que eran provisionales. Se hizo un nuevo, o sea, un repaso de los datos para que fuesen más rigurosos, que son además datos a la baja, y acabaron siendo… Perdón, perdón, y le voy a responder. Acabaron siendo 134 o 139 colegios, digamos, que se cerraron durante el día. De ellos, 24 que ya no llegaron a abrir por la acción de la primera patrulla de mozos. Y el resto, pues hubo un centenar de intervenciones de arro, si es a lo que usted se refiere. Sí, eso, eso, sí. Pues un centenar, no un centenar, me parece que son 104 actuaciones de arro durante el día, de refuerzos de seguridad ciudadana, que en algunos casos lograban convencer a la gente o sacarla, o en algunos de ellos colocarse delante de la puerta y que de esa manera ya no pudiese votar nadie más. O sea, ¿usted lo cifra en 104 los resultados efectivos de la desocupación? No, no, 134 en total, si no erro, 134 más 250 creo que fueron, que no llegaron a abrir. Entendemos que alguna cosa tuvo que ver el trabajo previo que se hizo el fin de semana. ¿Cuántas incautaciones de material electoral, en cuántos puntos de votación hicieron incautaciones de material los mozos de escuadra? En cuántos puntos no lo sé, sé el material, si quiere. ¿Cuánto fue el material? 432 urnas, 90.000 papeletas, 70.000 sobres, 4 ordenadores, un teléfono móvil y documentación, alguna de ellas de interés, porque explicaba bastantes cosas de cómo iba, o al menos eso comentó la Comisaría General de Información, de cómo funcionaba ese proceso. ¿Es cierto que tuvieron que modificar 11.000 actas policiales levantadas en las intervenciones de mozos de escuadra en los distintos puntos de votación, una vez que ya habían sido emitidas? ¿11.000 actas modificadas? ¿La pregunta es cierto? No es cierto. Si quiere, le pregunto, si quiere, le explico. Sí, por favor. Sí, pues mire. Las 11.000 actas originales están depositadas en el Tribunal Superior de Justicia. Lo que escribieron los mozos en todas esas inspecciones que hicieron, tanto a las órdenes de fiscalía como posteriormente por la orden del Tribunal Superior de Justicia, está depositado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desde que nosotros dirigimos allí las actuaciones y la documentación. El equipo, claro, tú recibes las actas y a partir de ahí tendrás que mirarlas para ver qué hemos hecho, qué hemos cerrado, qué hemos comisado. Y hubo un equipo que estuvo trabajando, digamos, esos…, perdón, sí, trabajando esos datos. Se partía por un poco la información que llegaba a las comisarías y a las regiones policiales, de esos datos iniciales, que le he dicho antes que los 134 son los definitivos y que había habido antes unos provisionales. Los provisionales informan al TSJ el día 10 y proceden del recuento que las comisarías tenían y que informan a los servicios centrales y que eran superiores. Entonces, eran 149 centros, 10 o 15 más que se habían cerrado y 50 más que no se habían llegado a abrir. Cuando empiezan a ver las actas para contar, para decir, bueno, ahora vamos a dar la información más fiable, ven que las actas no recogen, por ejemplo, que lo que había sido la actividad de la comisaría de si habían llegado refuerzos de otros patrullas, de cuándo había ido el arro y qué había pasado en definitiva. Y ese equipo elabora una ficha para que el jefe de la comisaría ponga en esa ficha a qué hora llevó los refuerzos, el arro, otras patrullas, ¿de acuerdo? Y se hace ese proceso de revisión de las actas y a través de esa ficha que se pide a las comisarías se sacan lo que son los datos definitivos, que son más fiables. Y que vuelvo a decir, prueba de que están hechos, pienso, desde la honestidad, es que son inferiores a los que habíamos comunicado el día 10 al Tribunal Superior de Justicia. Esos datos se enviaron otra vez como definitivos al Tribunal Superior de Justicia el día 27 de octubre. Mire, ya un último tema. Dejamos el 1 de octubre y me refiero a hechos posteriores. ¿Recuerda usted un incidente entre Policía Nacional y Mozos de Escuadra ante la incineradora de San Adrián de Besós? Recuerdo que sucedió, sí. ¿Usted recuerda qué era lo que se iba a destruir en esa incineradora por parte de Mozos de Escuadra? ¿Qué material? ¿Qué documentación? Sucede lo que ya habíamos comentado en días anteriores sobre esta pregunta. Esta pregunta desborda lo que es el objeto de este proceso y, en consecuencia, la sala considera que no es pertinente. Sí, la cuestión era, señor presidente, porque creemos que su relación –y, por supuesto, no discutimos la decisión de la sala–, simplemente que su relación entendíamos que tenía que ver con la documentación, con las actas a las que se ha referido el 1 de octubre. De todas formas, esa línea argumental la puede luego hacer valer en el informe. Pues muchas gracias. No hay más preguntas. Muchas gracias.